El más poderoso de la serie S22, el Galaxy S22 Ultra, un monstruote. Aquí lo tenemos en este review. Ustedes ya habían visto prueba de rendimiento unboxing. Hoy quiero compartirles mi experiencia probándolo. También vieron algo de sus cámaras. Mucho contenido hemos hecho con este equipo. Realmente me gusta, me parece que es de los top. Bueno, es de los top. Y hoy vamos a ver el video de su review. No se muevan, vamos a ver el video. Importante decir para comenzar desde este Galaxy S22 Ultra. Y es que lo hacemos el review próximos a que se lance este Galaxy S23 Ultra. Presentable próximamente, pero que indudablemente su versión anterior sigue siendo muy rendidora, muy potente. De hecho, quizás por eso es que muchos fabricantes dicen que están reduciendo sus ventas. Porque es que la capacidad, la tecnología que hay en equipos anteriores, por ejemplo en este S22 Ultra, es muy buena. Y ya lanzar uno un año después, con mejores características, por supuesto, pero sin que se quede obsoleto el del año pasado, pues tiene sus consecuencias. Un muy bonito equipo, ustedes lo van a ver. En su parte estilizada, en su parte exterior, bastante, bastante elegante. Equipo grande, es generoso en tamaño y lo vas a sentir cuando lo tengas en las manos. Porque es que además son 228 gramos, lo que pesa este Galaxy S22 Ultra, lo sientes. Sientes un equipo pesado y es porque tiene muchas tecnologías en su interior. Esos bordes redondeados de la parte lateral derecha e izquierda se ven bastante bonitos, acompañados con su pantalla que es de lo más destacable. 6,8 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco de 120 Hz, soporte HDR10+, es bastante generosa con la protección Corning Gorilla Glass Victus Plus, que es muy resistente a rayones, a golpes, pero sin duda no dice que tengamos que dejarlo desprotegido. Déjale su protector, es lo mejor que debes hacer para proteger la pantalla de tu Samsung Galaxy S22 Ultra. Te mencionaba lo estilizado, lo elegante que es. Miras un módulo de cámaras trasero, cambia con respecto a modelos anteriores, porque en este caso la cámara no sobresale con ese módulo como lo teníamos en modelos anteriores. Simplemente sobresalen arriba a la izquierda los botoncitos de cada lente. Eso es importante que lo tengas en cuenta para que sepas que no va a ser tan estorboso como sucedía anteriormente con otros equipos o con el Galaxy S21 Ultra que tenía un módulo de cámara que sobresalía. Ahora, ¿qué vas a tener en su parte inferior? Vamos a encontrar ahí el S Pen, este teléfono ya viene integrado con S Pen, abandonando Samsung la serie Note hace un par de años, que eran los exclusivos de S Pen. En este caso los S23 ya lo tienen incluido con un parlante en su parte inferior, puerto USB tipo C y también la ranura para tarjetas SIM. En la parte superior no vamos a encontrar absolutamente nada, muy limpio ahí, solo un par de micrófonos, un par de sensores para que esta parte de arriba esté completamente limpia. Nada encontrarás por esa parte. Lateral izquierdo, bastante limpio, no encontrarás nada y vas a ver todo en la parte derecha, su botón de subir y bajar volumen y su botón de encendido y apagado. Te repito, un diseño bastante bonito, muy simétrico, plano en la parte superior y en la parte inferior, redondeado en las partes laterales, izquierda y derecha y que sin duda me gusta muchísimo. Un equipo muy resistente, tiene resistencia IP68 al agua y al polvo, esto hace que puedas sumergirlo hasta 1.5 metros por 30 minutos y no le pase absolutamente nada. Y no solo tiene ese vidrio Gorilla Glass Victus Plus en la parte de adelante, sino también en la parte de atrás con un borde de aluminio muy resistente, este Galaxy S22 Ultra. Nos adentramos un poco para ver si este Galaxy S22 Ultra funciona en este 2023, incluso pensando en que ya vienen los Galaxy S23 Ultra, pues definitivamente sí viene con un procesador increíble, el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1, que en su momento a inicios de 2022 cuando se lanzaba, era el más potente y se sigue manteniendo como uno de los más rendidores y más potentes. Hoy hay pocos equipos incluso que todavía incluyan este procesador, es de los más avanzados, un proceso de fabricación de 4 nanómetros, lo que indica esto es que es de los procesos de fabricación de procesadores más recientes, más modernos y nos da un procesador muy rendidor. Y además vamos a tener 12 GB de memoria RAM, 256 de almacenamiento, hay otras opciones, no llegan a Colombia. Por lo general aquí tenemos la opción de 256 en estos dispositivos, o incluso vas a poder encontrar la de 512 en espacios como la tienda de Samsung, para que tú veas ahí la diferencia sin duda, precio que debes considerar y tener en cuenta si es que estás pensando en esto. 256 me parece apenas para un usuario promedio, pero ya si eres creador de contenido sin duda se va a quedar corto, y los 512 vas a necesitarlos, además por una característica importante, y es que no tiene la posibilidad de aumentar su capacidad de almacenamiento, no hay ranura para tarjetas de micro SD, entonces la capacidad interna es la que tienes y punto. Eso para que lo tengas presente, y además posiblemente pueda que uses algo de memoria de almacenamiento, para aumentar su RAM de manera virtual, esta opción que ya incluyen los teléfonos Samsung, y que les va a dar más rendimiento. Entonces, en temas de rendimiento de procesador, no hay duda, no hay queja, un equipo que es muy potente, lo probamos en videojuegos y funcionaba muy bien, bastante rendidor, sin ningún problema, muy fluidos los videojuegos, además acompañados de esa resistencia en la pantalla, que funciona bastante bien. Ahí vamos a estar con un equipo de primera línea, incluso en este 2023, si es que estás pensando y que haya bajado de precio, y es que además debe bajar de precio, frente a la competencia que es Samsung mismo, con su Galaxy S23, el más reciente, el Galaxy S22, tiene que sí o sí bajar de precio. El tema multimedia, sin duda, de lo mejor, y ustedes han visto aquí mis videos, se los dejo en la parte superior, los videos exclusivos que he hecho, para resaltar su cámara. La principal, cuatro lentes, con el principal de 108 megapíxeles, es de 1.8 de apertura, es un lente angular, con estabilización óptica de imagen, con autofoco láser, es muy potente este lente, no solo en resolución, sino también en calidad y en autofoco, y lo que nos permite es, además en la parte de video, tener una estabilización muy buena, con esa estabilización óptica de imagen, que se suma a la que tienen dos otros lentes. Son cuatro lentes, tres de ellos, con esa estabilización óptica de imagen, lo que te va a permitir, es cuando estás con video, una estabilización muy muy buena, y te recomiendo el video que hice de sus cámaras. El segundo lente, 10 megapíxeles, es periscopio, un telefoto periscopio, lo que te va a permitir, es 10x de aumento, 10 aumentos ópticos, bastante buenos, también te repito, estabilización óptica de imagen, este tiene una apertura de 4.9, no es muy iluminado este lente, pero sin duda te permite, ese zoom que es característico de Samsung, y que te permite ir, no solo con óptico, sino también con digital, muy muy lejos, y vas a poder hacer acercamientos, muy muy buenos, hoy cuando no manejamos muchas cosas, que llevemos las imágenes, de lo digital a lo impreso, solo con hacer acercamientos digitales, seguramente te vas a conformar. Tercer lente, 10 megapíxeles, telefoto también, te permite tres aumentos ópticos, bastante bueno, dos lentes telefoto, cada uno con una tecnología distinta, lo que nos facilita, la posibilidad de acercarnos, a otros objetos, de una muy buena manera, y un cuarto lente, es el de 12 megapíxeles, ultra gran angular, ángulo de visión de 120 grados, también con la característica, de super steady video, que es lo que nos permite, tener mayor estabilidad, en la parte de video, tiene LED flash, tiene HDR, tiene modo panorama, podemos grabar video, hasta en 8K, a 24 cuadros por segundo, eso es buenísimo, muy muy chévere, esta calidad, en este Samsung Galaxy S22 Ultra, y si hablamos de su selfie, 40 megapíxeles, buena calidad, apertura de 2.2, y es un lente angular, con sonido estéreo, por supuesto, un lente que con su pantalla, de 6,8 pulgadas, seguramente te va a servir, para muchísimas cosas, de temas multimedia. Características adicionales, es su lector de huella, bajo pantalla, ultrasonico, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, también tenemos barómetro, en este Galaxy S22 Ultra, la posibilidad, del soporte para Samsung Desk, la plataforma inalámbrica, y alámbrica, que te permite conectar, tu teléfono, a otros dispositivos, por supuesto, tiene el asistente de voz, que se llama Bixby, tiene la posibilidad, de una batería, de 5 mil miliamperios, muy generosa, 45 de carga rápida, 15 de carga inalámbrica, entonces, un Samsung Galaxy S22 Ultra, que en este 2023, brilla muchísimo, porque sus calidades, características, y componentes, lo hacen todavía, bastante actualizado, bastante potente, no vas a tener problema, a la hora de reproducir, muchos contenidos, de nuevo, espérate a que baje un poquito, si llegó el Galaxy S23 Ultra, espérate a que llegue, un poquito más bajito, este S22, y opta por él, si es que lo estás buscando, me gusta muchísimo, este equipo, y eso, que estoy haciendo este vídeo, antes de que salga el S23 Ultra, y sepamos todas, sus características, su precio, tenlo en cuenta, por ahí te lo voy dejando, para que sepas, cuánto debes invertir, si estás pensando, en este dispositivo, si ustedes tienen, el precio, o el dinero, para pagar, este teléfono, seguramente, no se van a arrepentir, un equipo, que les puede durar, mucho, 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 en sus manos, varios años, trabajando con él, sacándole el máximo provecho, Galaxy S22 Ultra, el más potente, de la serie S22, de Samsung, lanzada en este 2022, espero que les haya gustado, este vídeo, compártanlo, denle like, muy generosos con sus likes, y déjenme aquí, su comentario, de qué tal les parece, el vídeo, nos vemos, en una próxima, no olviden seguirme, en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, me encuentran, como arroba, y también en nuestro sitio web, para más noticias, e información de actualidad, follow.co, nos vemos, en una próxima, Ivanocio, out.